Buenas, creo que el martes salió el capítulo 2 de Seiken Gahuin no Makensukai. Este capítulo sí me dejó con intriga de qué va a pasar en el siguiente capítulo. En el capítulo se nos muestra el pasado de Rena y Rosalía que estaban en un búnker cuando su ciudad estaba siendo atacada por los Void, pero cuando salieron la ciudad había sido masacrada. Luego ya en el presente se nos muestra que ya que se llegan al jardín, cuando llegan Rena le pide a Rosalía que vaya a comprar cosas, mientras que Leo tendría que cruzar el control. Pero antes va al baño y habla con su perro y la mate, que estaba celosa de que no le podría servir cuando se ve de esa manera. También como Leo iría a la escuela de magia, le darían comida y estaría a salvo. Así que cuando Leo tramita su tarjeta, Rosalía le da una vuelta por el lugar donde hay careoques y grandes baños. Pero unos abusones, llamado Musel, que tenían a sus compañeras de pandilla, pero molestaban a Rosalía porque no tenía espada mágica. Pero cuando se pasaron con ella, Leo le hizo una magia y le dijo que no tocara a Rosalía, pero en eso Musel se calentó y quería pelear. Pero llega Pine, Sama, que le dijo que eso estaba prohibido y que lo tenía grabado. Así que Musel se fue, pero Pine parecía buena persona. También dijo que le haría un traje a Leo. Cuando llegan a su casa, Rosalía dice que no pueden cerrar puertas porque están en la miseria, porque su casa se basa en los logros. Y como Rosalía heredó la magia, pero no puede usar la espada, está frustrada. Así que Rosalía pide que Leo se bañe, pero Leo no sabía a eso de bañarse. Pero de repente, y sin previo aviso, se mete a Rosalía a bañarse, pero en eso la Rosalía se muere y Leo la revive tocándole la pierna. Y la Rosalía revive y le da un chupete, pero inconscientemente. Así que Leo le revela la verdad que era, que en realidad Rosalía estaba muerta y nunca la curó. Con eso se acaba el capítulo. Se podría interesante, además con el segundo capítulo ya hay opening y ending. El ending me gustó más, pero ambos están buenos. No sé muy bien cuándo sacan un nuevo capítulo, pero algunos dicen que son los martes, así que estaré al pendiente. Así que adiós. Gracias. Gracias.